Robaldo, le visita la casa chica al arquero, viene el centro cerrado, Robaldo, gol, Pizarro, gol, de italiano, que bien le pega la pelota el chino Benítez, la fue a peinar el lucho Roche, picó en la casa chica y por atrás apareció el capitán, el Puma, Nicolás Pizarro, para que italiano, arranque a ganar, que sueñe, sueñe con el ascenso directo 1-0. El córner cerrado, la aparición de Robaldo en el primer poste y luego Pizarro, este hombre, el capitán. Despita el árbitro, a la 1, a la 2, a la 3, Vivanco, gol, gol, de Vivanco, gol, de Penal, su número 9. Gonzalo, Vivanco, abrió el pie derecho, palo izquierdo del arquero, Ancho Berri se cruzó y ahora están 1-1. italiano y miguel, buena definición de Vivanco, Ancho Berri se había jugado hacia el otro lado y el partido que en media hora de juego está 1-1, se reanudó después de una controversia enorme, la desanción de ese penal y la expulsión para Marcos Brites Ojeda. Pegar Vivanco a la 1, a la 2, a la 3, Vivanco, ¡tapó el arquero! ¡Atajó Ancho Berri! Y en una situación polémica, se lo acaba de gritar a los hinchas de Mila en su atajada. Todo el empeine derecho de Ancho Berri se llenó de pelota para mandarla al tiro de esquina. Y la gran atajada de Ancho Berri con su pierna derecha, quiso asegurarlo Vivanco al medio del arco. Y ahora la prioridad es que se tranquilice la situación. Toma su tiempo Agustín para ponerla en juego. La pide Gómez, la peinaron, ahí le queda Molina. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Midrán! ¡Que sueña, que sueña, que sueña! ¡No lo despierten al funebrero! ¡Déjenlo soñar! ¡Que no falta tanto! ¡Déjenlo ilusionarse! En 4 minutos del segundo tiempo, el Chaco Molina a la salida de un lateral dice que gana Medellan 2 a 1. Lateral y tres toques. ¡Qué buena la definición de Molina! ¡Qué bien tomó la pelota! Después del cabezazo de Gómez. Y el festejo del número 11. Definitivamente jugado al ataque y sin fichas. La bajó Pizarro, la tiene Noriega. Robaldo habilitado, salió el arquero lejos. Robaldo para empatarlo. ¡Gol! 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 ¡De Italia no! ¡Gol! ¡Gol! Que iba a ir, que iba a ir, que iba a ir. Que ponía las torres en el área que estaba jugado y sin fichas. Y que Aventanio sale lejos muchas veces. Valentín Robaldo por incansable. Por Tano Corajudo. Le queda el empate. Ahora están como al principio. Dos a dos, empato italiano. Pizarro se había quedado como un delantero. Le cedió la pelota a Noriega. El nueve la metió por arriba. Apareció Robaldo. Falló a Bendaño. El partido está dos a dos.